¡Suscríbete! La ventaja cayó y empezarán nuevos días La ventaja cayó, avivando fantasías Mequeñito, algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión de ti Viste tú quererme y no romperme el corazón No romperme el corazón Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Voy a quedarme y prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera ¡Suscríbete! 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 Si no supe muerte amor No, 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 no Que no tengo en mí, no